Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades sin más. Carol Sevilla es criticada por gesto y sus fans la defienden. Hace apenas unos días, Emilio Osorio y Carol Sevilla grabaron finalmente su canción Coro de Amor, que compusieron vía WhatsApp debido al confinamiento por coronavirus. Los artistas se reunieron con su equipo de trabajo en Tepoztlán, donde no pudieron faltar los fans que se acercaron a ellos para tomarles fotos y ver curiosos el desarrollo del mismo, en donde aparecen algunos elementos vestidos con trajes estilo militar y bailando junto a ellos. Pero ahora la cantante mexicana Carol Sevilla causó revuelo en las redes sociales después de publicar un video a donde ella aparece según caminando y hace un gesto sugerente. De esta forma, y a través de TikTok, las opiniones se dividieron entre quienes aseguran que ya no es una niña y quienes aseveran que todavía lo es, pues en varias partes del mundo la mayoría de edad se da a partir de los 21 años, aunque en México esta se da con el cumplimiento de los 18. En este sentido, los internautas se volcaron sobre la polémica publicación y algunos salieron en defensa de la cantante mexicana Carol. Ella tiene 20 años y ya no es una niña pequeña, ella puede hacer lo que ella quiera, expresó una tiktokera que tuvo gran repercusión por las respuestas y muchos aseguraron que estaba por cumplir los 21. Incluso, alguien recordó que el cumpleaños de Carol Sevilla es el 9 de noviembre, así que está a pocos meses de celebrar su cumpleaños. Por lo anterior, sus fanáticos defendieron el video que subió la intérprete de Yo no creo en los hombres, así, la polémica ha sido sumamente efervescente, no solo en TikTok, sino en las diversas redes sociales, por lo que la también actriz que protagonizó el melodrama Soy Luna se encuentra en el ojo del huracán después de este posteo, el cual seguramente dará de qué hablar por un muy buen tiempo. Pero entre tanta polémica, el video de Carol Sevilla lleva ya más de 820.000 reproducciones, así como más de 200 corazones y más de 3.490 comentarios como los siguientes. Así que dé con el ah, todo le sale bien a esta mujer. Mi heterosexualidad está en duda. Diablo señorita. Oigan, ella ya no es una niña, ja, 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 ja. Es una mujer, tiene 20 años y su público no es solamente para niños. Puede subir lo que quiera, ni se asusten. ¡Guau! Disney se te escapó la más bella de tus princesas. Se llama Carol Sevilla, no soy luna. Fue un personaje solamente, ella tiene casi 21 años, es una mujer y puede hacer lo que ella quiera. Carol Sevilla nació en la Ciudad de México el 9 de noviembre de 1999. Su carrera en la actuación comenzó en Querida Enemiga en el año 2006. De forma posterior tuvo participación en la exitosa serie La Rosa de Guadalupe. Después, el furor comenzó en el año 2016 cuando protagonizó la popular telenovela juvenil Soy Luna, lo que la convirtió en un fenómeno mundial. Y tú, ¿qué opinas del TikTok que Carol Sevilla publicó? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!